¡Suscríbete! Leonardo, bienvenido a esta información de SNS Noticias y bueno, hablemos acerca de lo que sea la noche, los mejores mañana en el Club Colonial Confernalco. Sí, mañana vamos a celebrar la noche de los mejores, un evento social donde exaltamos a los comerciantes y personas distinguidas de la ciudad, quienes han desarrollado importantes actividades en mejora y de la comunidad. ¿Quiénes van a ser los homenajeados? Bueno, tenemos galardones como el Mercurio de Oro, que es Industrias El Trevo, tenemos Lealtad Comercial, Comerciante Distinguido, tenemos también un galardón especial que es la medalla cívica Jack Oliver, que se la vamos a otorgar al alcalde municipal por todo el desarrollo que ha hecho por la ciudad. Tenemos también el galardón para la mujer emprendedora, Plus Fenalco, que es para la gobernadora del Valle. También tenemos un reconocimiento muy especial que es el de emprendimiento, que se lo vamos a dar al señor Alberto Martínez de Cupi. ¿Cómo se hizo esa selección de esos personajes para homenajear? Es una selección que la Junta Directiva la hace muy minuciosamente durante estos dos años. Obviamente han visto el crecimiento y el comportamiento que son ejemplos de estos comerciantes y de personas, para ellos por unanimidad tomar la decisión. Bueno, entonces la invitación para este gran evento, esta noche de gala, que será para premiar a los mejores mañana. Sí, lo esperamos mañana a las 7 de la noche en el Club Colonial con Fenalco, donde ya hemos acabado esta gala. Muchísimas gracias, él es el director ejecutivo de Fenalco, capítulo de Tuluá. Seguimos con más información a esta hora de la tarde en CNC Noticias.